Oye, tía. Es de mi tía. No te atrevas a probarme, mujer. Sabes que tú no me asustas. Moriré antes de dejarte a mi sobrino. Te pido, me dejes ver a mi sobrino. ¿Vas a ver a Yusuf viéndote así? Ni fachá se acercaría a ti viéndote así. ¡Camino! ¡Suéltame! ¡Fachá! ¡Es de mi tía! ¡Suéltalo! ¡Fachá! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Es de mi tía! ¡Dije que no! ¡Fachá! 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 ¡Suéltalo! ¡Fachá! ¿Dónde estás, fachá? ¡Fachá! ¿Dónde estás? ¡Fachá! ¡Fachá! ¡Entra! ¡No me toques! ¡Déjame! ¡No! ¡Regrésamelo! ¡Dámelo de fuerza, maldito! ¡Déjame! ¡Déjame la regrese! ¿Tía? ¿Yusuf? ¡Déjame la regrese! Mi amor, mi niño amado, Yusuf. Tía, ¿no te habías ido? Yo no te dejaría jamás. No podría ser algo así. Nunca, nunca te dejaré, nunca. Pero, ¿cómo llegaste aquí? Te estaba buscando. ¿Tía? Ven, cariño, déjame llevarte a tu habitación. ¿Hay alguien ahí? Abran la puerta. ¡Que alguien abra la puerta! Yusuf está aquí. ¿Está cerrado, tía? Supongo que está atorada, cariño. No tengas miedo, mi amor. No, cariño. Yo estoy contigo. Tu tío vendrá pronto a abrir la puerta. ¿Está bien? Aquí estoy contigo. Mi niño. Oye, tía. No pasa nada. Sabes que tú no me asustas. Moriré antes de dejarte a mi sobrino. No, no. No pasa nada. No. Yusuf está aquí. Él me pertenece. 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 Es un ladrón. Sí. Es un ladrón. Sí. Yusuf, cariño. Yusuf, despierta, Yusuf. Tía, vámonos de aquí. Lo haremos, mi amor. Vamos a salir. No tengas miedo. Vendrán pronto a abrirnos la puerta. Tía, no puedo respirar. Corazón, cúbrete la boca. Déterlo. Déterlo muy fuerte. No te lo quites, por favor, está bien. No te lo quites. No tengas miedo. No. 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 Dios, ayúdanos a salir de aquí. Y hasta tiene una pistola. Dios, por favor, ayúdame. Dios, ayúdame. Aguanta, Yusuf. Vamos a salir de aquí, aguanta. Dios, por favor, ayúdame. Por favor. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Ayuda, hay alguien ahí. Estamos encerrados. Ayuda. Aquí estamos atrapados. Ven. Yusuf, Yusuf, cariño. Respira profundo, respira, respira. Vamos, mi niño, tienes que respirar por ese agujero. ¿Puedes hacerlo? Ayúdenos. Ayuda, hay alguien ahí. Mi amor, ayúdennos, por favor. Yusuf, sigue respirando. Hay alguien ahí. Ayuda. Yusuf, respira. Señor Yaman, usted dijo que nadie podía bajar al cuarto de la caldera, pero está saliendo humo de ahí. Capitán, ¿está bien? Mi cabeza. ¿Alguien me golpeó la cabeza? ¿Qué? ¿Con esto? ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Quién? Un ladrón. Seguro fue un ladrón. Ya debe haber huido. ¿Y le vio la cara? La cara. ¿Cómo se veía esa escoria, ese desgraciado? De hecho, no se veía como un maldito. ¿Entonces se veía decente? Era una chica. Una chica joven. ¿Chica? ¿Como las que conocemos, Capitán? Sí, Firat. Como las que conocemos. Tiene dos pies y dos manos. ¿Quieres interrogarme? Bueno, lo dije porque puede ser un fantasma, o puede ser un demonio, o nada. Mejor vamos al hospital. No es necesario. ¿No te habías ido? ¿Por qué regresaste? Bueno, Capitán, en cuanto llegué a casa, recibió una llamada. Movieron la hora de la operación. Revine por usted, pero el equipo ya está en Ankara. Eh. Bueno, llamo a la estación. Si quiere otro equipo para la operación, yo... No es necesario. Anda, vamos. Pero, déjeme conducir, Capitán. Ya sabe, usted vio un hada, hasta lo golpeó y todo. Firat, camina. Ah, por cierto, dejó sus llaves en el auto. Sí. Aquí tiene, señor. No, 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 no. Maldita sea. Oye, ¿estás ahí? Contéstame. Contesta. ¿Estás ahí? Tío, aquí estoy. ¿Yusuf? ¡Yusuf! Tío, aquí estoy, tío. Sálvanos, por favor. Aléjate de la puerta, Yusuf. No, no, no. Tío, aquí estoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, tío. Buenos días, hijo. Llegaste al desayuno. Siéntate. Gracias, tío. Me cambiaré y me voy. ¿Te vas a ir sin desayunar, hijo? Tengo mucho trabajo. ¡Ali! Espera, espera. Hijo, ¿qué te pasó? No es nada. Solo un ladrón buscando problemas. Dices un ladrón. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo? Dime cuándo. ¿Ladrón? ¿Que no anoche fuiste a un operativo de crímenes financieros? ¿Qué hacía ahí un ladrón, hijo? Tranquilo, tío. Lo encontraré. Lo sé. Ese entrometido estaba jugando con nuestra puerta. ¿Qué? ¿En nuestra puerta? Si te sorprende esto, esperas a ver el resto. Hijo, dices que aún hay más. Mírame, no me digas que fue alguien que conocemos del vecindario. No lo creería. ¿Una chica? ¿Una chica? No puede ser. ¿En nuestra puerta? ¿Te pego en la cabeza? No puedo creer eso. No puedo creerlo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Dices que era una chica? ¿Una chica ladrona? Huyó, tío. Huyó. Puede huir lo que quiera, pero le vi la cara. Volveré a ver ese pájaro nocturno. Aunque se esconda en el hoyo de una serpiente. O se vaya al espacio exterior. Y así será. Y así será. Huyó, tío. Huyó, tío. Huyó, tío. Me pregunto qué le pasó a ese ladrón. Soy como un imán para los problemas. No puedo alejarme de ellos desde que llegué acá. Me pregunto si el maestro Osman pudo ver al ladrón. No puedo alejarme de ellos desde que llegué acá. Me pregunto si el maestro Osman pudo ver al ladrón. Dígame cómo se siente. ¿Se encuentra usted bien? ¿Cómo es que llegué aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me muero por saberlo todo. Bueno, si no le tuviera miedo al señor Yaman. Puedes. Puedes hacerlo si quieres. Puedes correr a la habitación de la chica si quieres. Eso ya es demasiado. Bueno, tía, ¿cómo está la chica? ¿Qué hace el señor Yaman? ¿Sigue tan frío como si fuera una piedra? La chica despertó, dijo algo. Dime algo, anda, tía. Bueno, ¿estás tranquila y escuchando? Por supuesto, soy toda a oídos. Mira, mis orejas están listas. ¿Qué estás esperando? Soy toda a oídos. Anda, dime. Entonces, ¿y escuchas? Escúchame bien. ¡Ocúpate de tus asuntos, Neslihan! ¡Haz eso! Señorita Seger, trate de descansar. Tengo que ver a Yusuf. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Y tú? ¿Qué crees que haces? ¿Cómo pudiste meterlo donde está el calentador? ¿Yo? No, yo no lo hice. Él me encontró. Él descubrió que ahí me tenías. Debiste decirnos. Gritar y avisar. Avisar que el niño estaba ahí. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué crees que no lo hice? No me mientas. Lo metiste ahí a propósito. ¿En qué estabas pensando? No, yo jamás haría eso. Cuando me lanzaste ahí, Yusuf ya estaba adentro. Estaba escondido. No me mientas. No tengo por qué estar mintiendo. Cuando me encerraste, Yusuf ya estaba ahí. Estaba atrapado ahí conmigo por culpa tuya. ¿Entiendes ahora? Tu sobrino al que supuestamente proteges casi muere por culpa de su tío. Mira lo que le has hecho a un niño que perdió a su madre. ¿Así es como lo proteges? ¿Qué tipo de tío eres? Ya que entraste en razón, puedes irte por donde viniste. Yusuf me quiere cerca. Yo soy su tía. Él me necesita. Él me va a la cara. Él me necesita. Él me necesita. Él me necesita. Él me necesita. Él te necesita. Él le puede tratar. Él me necesita la atención. ¿Alguien le parece familiar? Ah, tal vez esta... encaja con su descripción. Te dije que era joven y hermosa. ¿Cómo es esta hermosa? Bueno, yo creo que cualquiera podría ser. Si busca entre fantasmas y demonios y busca un hada, pues... Ya, bien, está bien. Vamos a buscar más. Tengo esperanzas. La encontraremos. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Begum. Gracias, guapo. Siéntate aquí. ¿Firat? ¿Le vas a presentar una chica, mi prometido? No, no, para nada, consejera. Solo estamos tras un ladrón importante. Una chica ladrona. Y yo solo estaba bromeando con eso. Ah. Como sea. Espero que no hayas olvidado la boda de esta noche. Ali, no me digas que lo olvidaste. Fíjense, va a casar. Ella es mi mejor amiga, amor. Sí, pero yo no conozco a ninguna persona. Bueno, eso es, querido. Todos se mueren por conocerte. Anda, mi amor. Le prometí a todos que iríamos juntos al evento. Begum, ya sabes lo ocupado que estoy. ¿Y qué con eso? ¿Me vas a enviar sola porque tienes trabajo? Bien hecho, Ali. Bueno, si solo fuera el trabajo. Pero tú sabes que tengo que cuidar a mi tío también. No quiero dejarlo solo en la noche. Nuestro amado tío Osman. ¿Disculpa? Nada, cariño. Tienes razón. Tú cuida a tu tío. Yo iré sola. Oiga, capitán. No es asunto mío, pero... Ustedes no tienen un problema, ¿verdad? Usted y ella. Parece que no están bien. Y es por eso que yo se lo pregunto. No hay nada mal, Firat. Ya vamos a trabajar. Está bien, está bien, capitán. Bien hecho, vecino. Ya está todo instalado. No parece faltar ninguna cosa. Gracias. Casi terminamos, señora. Oiga, ¿le gusta el vecindario, dígame? Ya que es nuevo, me gustaría saber. Claro, claro. Señora, como maestro, he viajado por casi toda Anatolia. Estoy acostumbrado. Con la edad he aprendido una cosa. Uno se acostumbra a cualquier techo que esté sobre un plato de comida. Y ese techo se convierte en un hogar. Pues se retiró de la enseñanza, pero ahora viaja con su sobrino. Así es. Yo voy a donde vaya Ali. Ah, mi Firat. Le agradó mucho a Ali. Habla y habla de su nuevo capitán. Creo que lo admira mucho. Gracias, señora. Gracias. Ali es bueno. Eh, está comprometido, ¿verdad? Espero que se case pronto. Y que sea muy feliz. Ojalá.